El Juzgado Segundo Penal de Control de Garantías del Circuito de Ocaña dictó medida de aseguramiento con detención intramuros por el delito de homicidio en persona protegida en contra del cabo tercero del Ejército, Daniel Eduardo Gómez Robledo, por la muerte del excombatiente de las FARC, Dimar Torres Arevalo, en zona rural de Convención. La defensa del procesado, José Ricardo Criado Guerrero, solicitó la reclusión en un centro militar donde el juez concede que sea trasladado a las instalaciones del Batallón de Operaciones Terrestres Nº 11 de la Fuerza de Tarea Vulcano. Será recluido entonces en la guarnición militar de Cúcuta, mientras avanza la investigación con la audiencia de acusación para iniciar en firme el proceso.